Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy te traigo tres estrategias de ventas digitales que puedes aplicar para aumentar justamente el ticket promedio y aumentar esa facturación. Bueno, normalmente habíamos hablado que la creación de ofertas es un arte y que obviamente debe estar siempre, siempre pensado en que nosotros estamos aquí para satisfacer las necesidades de nuestro cliente, es decir, que somos empresas Customer Century o empresas enfocadas en atención al cliente, en velar que cuáles son esas problemáticas y necesidades de ese cliente con nuestras soluciones. Entonces, tomando en cuenta esto, habrá mucha gente que tenga necesidades de diferente tipo, por eso la importancia de también en nuestro portafolio de productos y servicios implementar diferentes formatos para que si a una persona le puede interesar, por ejemplo, en el ámbito educativo en el que estamos, puede servir que una persona tenga un workbook o tenga un ebook u otra persona le viene muy bien un curso. O si tenemos dentro de, hay muchos, y si te da pues la posibilidad de tu empresa, hay personas que dicen, mira, quiero que lo hagas tú por mí, que sería un servicio de agencia, o que me formes y me mentorices, que sería un servicio pues de consultoría, o que me eduques, como el tema de la academia que nosotros lo tenemos, ¿no? Cuando tú tienes un gran portafolio diversificado de productos justamente pensado en ese cliente, te permite hacer diferentes opciones. Y ahí van las tres estrategias, que la primera sería el BAMP. Y el BAMP es aquella solución que nosotros ofertamos a nuestro cliente cuando ya está en el carrito de compra y que es lo que se conoce en los centros comerciales cuando vas a la caja y encuentras esos chicles, esos chocolates, o estos productos que en vez de llevarte 50 dólares, pues te llevas 52, 53, 55 y aumentas el ticket promedio. Esa sería la primera estrategia del BAMP, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que si lanzas una oferta y esta persona pues llega al carrito y dice, bueno, de pronto no, puede ser que compre o no compre. En el caso, suponiendo que compre, va a tener la opción de, tú le puedes ofrecer, si se gastó 50 dólares, ofrecerle un nuevo producto en el cual que se complemente incluso a la experiencia anterior de otros 90 dólares o unos 100 dólares, ¿sí? Para que obviamente vaya muy de la mano a que esta persona consiga mejores resultados con este otro segundo producto y esta sería una estrategia de upsell, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si una vez hecha la primera compra, el upsell pues le parece de pronto muy costoso o no es su momento? Pues bueno, en ese momento podrías también trabajar que si no te compro el upsell, viene la tercera estrategia que sería el downsell, es decir, te compro ya 50 dólares, va por la opción del upsell que es 140, 150, 90, qué sé yo, pero no la desea. Y tú puedes ofrecerle una versión más pequeñita de esta segunda opción del upsell, pero que también va a ayudarle a esa persona a conseguir los resultados de una u otra forma, ¿no? Entonces, si tú consigues que esta persona que entra por el carrito al inicio, aplicas el bump que hace que aumente el ticket promedio y luego intentas venderle productos relacionados para mejorar esa experiencia o conseguir aumentar más resultados con el upsell o con el downsell, estás aplicando en ese momento tres estrategias que sí o sí le pueden servir a una parte de tu público objetivo, a otros no, pero puedes sí o sí aumentar tu ticket promedio. Y esto es lo que buscamos cuando nosotros implementamos estrategias de venta para poder aumentar el ticket promedio y aumentar la facturación. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.